Sabes que hiciste cenizas mi corazón Y aunque separarnos fue lo mejor No vas tú, aún quiero tu calor Como un veneno que altera cualquier razón Eres tú mi problema, mi solución Por favor, dame su último adiós Jinko Young, mentira, verdad, blanco, negro Soy la presa de un juego Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Si estás cerca de una vez Toma mal Es lo único que quiero Aunque seas mi perdición Mi perdición Es un misterio Que seas mi tentación Si tuviste la cara de la traición Que acabó con ese cruel amor Jinko Young, mentira, verdad, blanco, negro Soy la presa de un juego Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Si estás cerca de una vez Toma mal Es lo único que quiero Aunque seas mi perdición Mi perdición Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Si estás cerca de una vez Si estás cerca de una vez Tú no más Es lo único que quiero Aunque seas mi perdición Mi perdición Me perdición Me perdición Me perdición Oh 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 Gracias por ver el video.